Desde Lausanne, Suiza. Hoy queremos agradecer el momento histórico que hemos vivido con el doctor Iván Darío Moreno y la doctora Maralisa Piraquive. Ha sido una jornada llena de conocimientos, de cultura a nivel bíblico, a nivel social, a nivel científico, lo cual quiere decir que es una manera de reconciliar la ciencia con la religión, nunca antes visto. De verdad les invito a que no dejen de estudiar y de capacitarse. Muchas gracias.